Mi nombre es Emmanuel Abreu, soy egresado del ITLA del año 2012, del tecnólogo en redes de información y comunicaciones. Actualmente soy el genente general de Hack Framing Group, empresa dedicada a la consultoría y la capacitación tecnológica. Yo decidí estudiar redes, primero porque era algo que en ese entonces era muy innovador. El ITLA influyó en gran manera en este proyecto de Hack. Es un resultado directo de lo vivido y de lo aprendido allá. Cuando me hablan del ITLA, lo primero que me llega a la mente son muchos compañeros que hoy en día son como hermanos, muchos profesores que más que profesores son profesionales, altamente capacitados. Yo le diría a aquella persona que está interesada o pensando en ingresar en el ITLA, allá va a encontrar educación tecnológica de alto nivel y va a encontrar una verdadera casa de estudios.